No, esto raya la tortura. Son los viajes en tren más épicos y extremos del planeta. Es como si me hubieran clavado un picahielos en la pared del estómago. Atraviesan los entornos más inhóspitos del mundo. Ningún tren ha llegado más al norte que este, superando inmensos desafíos técnicos. Gracias a Dios que tenéis este tren. No sé qué haríais en él. Estos trenes son un vínculo vital con las comunidades más remotas. Esta gente vive al borde de las vías del tren. Es su único medio de transporte. Son la base de la economía de algunas regiones. En mi vida había visto tantos pepinos juntos. Y hasta cambian el curso de la historia. Si el país se siente unido, es gracias a esta línea. Son los trenes más extremos del mundo. Trenes extremos. El transiberiano es la red ferroviaria más conocida de Rusia, que atraviesa Siberia de este a oeste, pero no es ni de lejos la línea más extrema de Rusia. Me propongo viajar al corazón del círculo polar ártico, en una de las vías férreas más septentrionales del mundo. Y lo voy a hacer en invierno, con temperaturas que pueden descender fácilmente hasta los 50 grados centígrados bajo cero o menos. ¡Desead más suerte! ¡Bienvenidos a Trenes Extremos Siberia! Aparte de ser el país más grande del mundo, Rusia cuenta con las mayores reservas de gas del mundo, principalmente en el remoto ártico siberiano. Se accede a los yacimientos de gas a través de una de las líneas de tren más al norte del mundo, pero lamentablemente falta un ramal que conecte el este y el oeste. Actualmente Rusia está tomando medidas para cubrir esa laguna en uno de los entornos más inhóspitos del mundo. Curiosamente, la nueva red cubrirá el mismo recorrido que una línea de tren abandonada, construida en tiempos de la Unión Soviética, antes de que se descubrieran los yacimientos de gas por los presos de los campos de trabajo de Stalin. Mi viaje al Ártico comienza en la antigua capital de Siberia, Tobolsk, donde cogeré un tren que me llevará al mayor yacimiento de gas de Rusia, en Novi-Urengoy, a 1.200 kilómetros al norte. Allí veré cómo consiguen arrancar los trenes cisterna. Allí está el gas. Esos hombres se dedican a extraerlo. Los trenes de pasajeros normales no van más allá de Novi-Urengoy, proseguiré mi viaje hasta Nadim, a 240 kilómetros al oeste, a bordo de una línea de trenes de mercancías. Es decir, que viajaré en mi propio tren privado. Stalin se planteó construir una red ferroviaria que atravesase el Ártico y nunca llegó a verla acabada. Ahora se hará realidad por una razón completamente diferente. El gas. En la actualidad, la única forma de salvar los 400 kilómetros que separan el final de línea en Nadim, de la ciudad de Lavitnangui, es recorriendo en todoterreno una peligrosa carretera de hielo que solo está abierta en invierno. De camino visitaré una zona remota cuyos únicos habitantes son unos nómadas que crían renos y se los comen crudos. Es más llevadero con un poco de vodka. En Opskaya, cerca de Lavitnangui, me embarcaré en la última etapa de mi viaje hasta el yacimiento de gas de Boban en Cobo, a 560 kilómetros al norte, por encima del círculo polar ártico. Es el lugar más al norte del mundo al que se puede acceder en tren. Para que los yacimientos de gas puedan abastecer el país, esta línea tiene que poder funcionar durante todo el año. Este es, sin lugar a dudas, el más extremo de todos los trenes extremos. Los trenes de hielo de Siberia. Mi viaje al Ártico ruso comienza a más de 1.600 kilómetros al sur, en la antigua capital histórica de Siberia, Tobolsk. En el siglo XVIII, esta era la sede del gobierno de la inmensa región de Siberia, con una increíble extensión de 8.000 kilómetros al este y más de 1.600 kilómetros al norte, en dirección al Ártico. Justo enfrente del Kremlin de Tobolsk y de la hermosa catedral de Santa Sofía, encontramos un vestigio mucho más siniestro del pasado, la cárcel de Tobolsk. Bajo el reinado de los zares, cientos de disidentes políticos eran exiliados a Siberia todos los años. Muchos de ellos eran encarcelados aquí. Tras la revolución comunista, el exilio de presos políticos y otros criminales a Siberia continuó a lo largo del siglo XX. Millones de individuos fueron condenados a trabajos forzados o fueron a parar al gulag. Desde cárceles como esta, los presos del gulag eran enviados por toda Siberia y a menudo obligados a trabajar en las minas, pero también en grandes proyectos de infraestructuras, como la construcción del llamado ferrocarril de la muerte de Stalin en el Ártico. Sin embargo, la línea que voy a tomar para ir al Ártico desde Tobolsk es más moderna. Se terminó de construir a principios de los años 80, tras descubrir cantidades ingentes de gas y petróleo en el extremo norte del país. Vale, mi tren llega a la 1.38, lo cual es un tanto lioso, porque los horarios pone que llega a las 11.38. Por lo visto, en Rusia, todos los trenes se rigen por el horario de Moscú, estén donde estén. Es un dato importante en un país que cubre nueve usos horarios. Si quieres evitar perder el tren o morir congelado mientras lo esperas. Bueno, aquí llega. Este es el tren que me va a llevar a las nieves del Ártico. ¿Estaré preparado? No sé. La verdad es que no lo sé. Ya veremos. Mi tren llega desde Moscú, a más de 2.500 kilómetros de distancia y ha tardado un día y medio en llegar hasta aquí. En comparación, las cerca de 24 horas que me llevará mi viaje al norte parecen pan comido. Vamos allá. Tercera clase a 140. Madre mía, menudo olor. Es como si se hubiera muerto alguien aquí. No lo descarto. Aquí es. 40. Vale. Empezamos bien. Hemos llegado a tiempo para coger nuestro primer tren. Desde Tobolsk me dirijo hacia los confines del Círculo Ártico a 1.200 kilómetros al norte donde se encuentra la última parada de la línea de pasajeros en Novi-Uringoy. Casi todos los pasajeros del tren van a trabajar a los yacimientos de gas. vienen de todos los rincones de Rusia atraídos por los altos salarios que pagan por trabajar en las condiciones más inhóspitas sobre la Tierra. ¿Qué temperatura suele hacer por aquí? Puede llegar a hacer 50 grados bajo cero pero lo normal es que haga este frío. Puede hacer más frío incluso pero yo ya he trabajado a 50 grados bajo cero y no he tenido ningún problema. Los rusos no os andáis con chiquitas. Yo no sé si podrían pagarme lo suficiente como para trabajar en esas condiciones. Siento un gran respeto por vosotros. Hoy la temperatura exterior es de 20 bajo cero pero es fácil de olvidar ya que dentro del tren hace una temperatura de lo más agradable. El sistema de calefacción es muy eficaz pero no es precisamente de última generación. ¿Así es como calentáis el tren? Usamos carbón para calentar los vagones. Míralo bien que arde. Hasta cuando estamos a 50 bajo cero en el tren siempre hace calor. Es sencillo no ocupa demasiado espacio y lo cierto es que consigue mantener caliente el tren. Como podéis ver es un sistema anticuado y tradicional pero que funciona. Y nos mantiene calentitos. Os mantiene calentitos. Así es nuestra Rusia una nación muy fuerte e industrializada. Mientras el tren hace una breve parada en mitad de ninguna parte la afable encargada tiene que atender a otras obligaciones. Voy a tomar un poco de aire y así me hago una idea del frío que hace. Debo decir que bastante porque soy el único aquí fuera. Anda, carámbanos. Si no quitas el hielo se puede atascar la maquinaria. Hay que quitar la nieve y el hielo para que no se peguen las ruedas. Esos carámbanos pueden ser un peligro. El tren puede funcionar incluso a 40 bajo cero. Pero hay que despejar el tren de conducción porque si no se congela. ¿No te congelas? Hace muchísimo frío. ¿Tienes frío? Te ayudo a entrar en calor. Aunque haga 50 grados bajo cero cuando dos personas se abrazan deja de hacer frío. Lo mejor de los abrazos es que recibes más de lo que das. Mientras el tren prosigue su viaje hacia los yacimientos de gas del norte nos cruzamos con un par de trenes de pasajeros y un montón de trenes de cisterna cargados de gas condensado que se dirigen hacia el sur para abastecer la industria rusa y numerosas economías del resto de Europa. Los pasajeros también tenemos que repostar. Por el camino el tren efectúa varias paradas lo bastante largas como para que los viajeros como yo podamos comprar comida casera barata en los andenes. Fijaos ese pollo tiene una pinta deliciosa patatas salchichas hay muchísima más variedad de lo que pensaba esa empanadilla tiene muy buena pinta esculca esculcra y una salchicha eso es con un montón de patatas venga ¿y eso qué es? ¿esto de aquí? sí, ¿por qué no? vale listos a cenar pero antes vamos a por vodka cuando te ponen delante un plato de comida caliente apetece comer cuanto antes antes de que se enfríe y cuando te sirven una botella enorme de cerveza apetece beber antes de que se recaliente no he podido encontrar vodka pero he encontrado un poco de cerveza rusa a ver qué tal está sé lo que estáis pensando se supone que estamos en un programa sobre trenes extremos y yo aquí comiendo un pollo delicioso y bebiendo cerveza rusa lo cierto es que las cosas se van a poner mucho más duras más al norte esto es la calma que precede a la tormenta y voy a disfrutarla mientras dure efectivamente como era de esperar el clima empieza a empeorar según avanzamos hacia el norte a medida que nos adentramos en la noche se desata lo que parece ser una tormenta de nieve bueno supongo que debería prepararme para ir a la cama lo mejor de este asiento es que también es una cama colgamos esto aquí se queda un poco corta pero si bebo la suficiente cerveza me dormiré de todas maneras no se pueden apagar las luces en un vagón de 50 personas debería haberme traído un antifaz y unos tapones para los oídos a primera hora de la mañana a medida que nos acercamos a los yagimientos de gas y el destino final del tren en Novi-Uringoy el tiempo se va despejando pero la tormenta de anoche ha dejado una profunda capa de nieve lo conseguí lo conseguí los yacimientos de gas sí que hace fresquito estamos en una zona muy sensible si tenemos en cuenta que cerca de las tres cuartas partes del PIB del país proceden del gas y el petróleo y que aquí se encuentran los yacimientos tiene sentido que te exijan tener uno de estos es un salvoconducto aunque no parece más que un pedazo de papel sin él te pueden arrestar si te encuentran aquí y lleva entre dos y tres meses conseguirlo para poder ver lo que hay aquí situada tan solo unos pocos kilómetros al sur del círculo polar ártico Novi-Uringoy es hoy una gran ciudad con una población de cerca de 100.000 habitantes pero antes de que se descubriese el gas en la región no vivía aquí nadie no había ni tan siquiera una aldea Es una ciudad tan nueva que el primer tren este no llegó aquí hasta 1982 en tiempos de la Unión Soviética Es precioso y encima está muy bien conservado Me encantaría quedarme y seguir contemplándolo pero hace un frío que pela sé que vosotros no os dais cuenta pero ahora mismo debemos estar a 20 grados bajo cero No siento las puntas de los dedos y me duele la cara Tengo que taparme más Actualmente Rusia posee las mayores reservas de gas del mundo por valor de varios billones de dólares A raíz de ello el Ártico ruso se ha transformado por completo Todo comenzó aquí a las afueras de Novi-Uringoy en 1966 cuando apareció en mitad de la nada lo que terminaría siendo uno de los mayores yacimientos de gas del mundo Ya voy abrigado como Dios manda y me encuentro mucho más a gusto Llevo ropa térmica de pies a cabeza Botas impermeables pantalones impermeables una chaqueta extra tres pares de guantes una braga de cuello un pasamontañas en el bolsillo y me he bajado las orejeras ¡Listo! Cuando se empezaron a investigar los recursos potenciales de esta remota región a principios de los años 60 fue aquí donde la primera prospección exploratoria dio con un océano de gas ¡Bingo! No es de extrañar que lo celebraran por todo lo alto Para la Unión Soviética este enorme yacimiento no tardaría en cobrar una importancia económica decisiva Hoy 50 años más tarde sigue siendo clave para la Rusia contemporánea Más del 90% del gas ruso proviene de esta región y aunque en su mayoría es transportado a través de una red de gasoductos la red ferroviaria también tiene una importancia vital para la economía rusa ya que permite transportar gas condensado Hay numerosos puntos como este en Novi-Urengoy donde vienen a repostar los camiones cisterna Ahora mismo están preparando el tren lavando los vagones cisterna al vapor antes de llenarlos de gas condensado A continuación este se transformará en combustibles como la benzina y el queroseno que es como llega a vosotros Como en esta zona nieva mucho los trenes quitanieves tienen que trabajar 24 horas al día solo para despejar las vías y permitir el tránsito de los trenes que transportan el valioso gas Mejor apartarse Fijaos en las cuchillas de este armatoste La nevada le ha pasado factura al tren Se ha roto una pieza del quitanieves por el peso de la nieve y ahora tienen que repararla parece que esta goma se está cayendo a pedazos tienen que desmontarla y reemplazarla Es muy difícil hacer cualquier cosa en la nieve con el frío que hace se te entumecen las manos con estos guantes no se pueden usar bien las manos pero si te los quitas se te entumecen está desmontando la goma La mayoría de la vía puede despejarse con el tren quitanieves pero hay puntos en los que podría dañarse por lo que usan los tractores hasta cierto punto y luego hacen el resto a mano Si esto ya parece un trabajo duro con buen tiempo tiene que ser durísimo hacerlo en estas condiciones tan extremas Para que os hagáis una idea de lo difícil que es mantener estos trenes en circulación Esta operación tiene que llevarse a cabo cada vez que nieva Estoy congelado Se me va a caer la nariz ¿Qué quieres que te diga? Soy un flojeras Pero para ti esto es el pan de cada día ¿no? Tú no tienes frío ¿no tienes frío, verdad? Cuando trabajas no pasas frío Pasas frío cuando estás de pie sin hacer nada no cuando estás trabajando Solo los vagos tienen frío Yo no soy vago así que no tengo frío No le falta razón Una vez despejadas las vías los trenes cisterna ya pueden dirigirse hacia el sur con su valioso cargamento de gas condensado En la actualidad los trenes cisterna tienen que pasar por Tobolsk para descender al sur desde Novi Urengoy y llegar a los mercados industriales de Moscú y de Europa Occidental Pero una vez construido el ramal entre Nadim y Lavignangi el trayecto a Moscú y más allá será más corto rápido y barato Por el momento apenas se utiliza la vía muerta entre Novi Urengoy y Nadim No hay trenes de pasajeros y solo circula un tren de mercancías al día Pero es hacia donde me dirijo yo y para que pueda pararme por el camino he recibido un trato especial Para la siguiente etapa de mi viaje dispongo de mi propio tren privado ¿Qué os parece? Hola Desde Novi Urengoy voy a recorrer cerca de 240 kilómetros hasta la ciudad de Nadim donde termina la línea actual Pero está previsto construir una nueva línea que partiendo de Nadim seguirá el itinerario de la red iniciada por Stalin en los años 50 y que enlazará por fin con la línea procedente de Lavignangi De esta manera esta vía inacabada y desierta no tardará en convertirse en un concurrido enlace con el Ártico atestado de trenes cisterna cargados de gas Me lo explica Sergei Kravets de la compañía ferroviaria de Yamal que está a cargo del mantenimiento de este tramo de la línea ¿Este es el famoso ferrocarril de la muerte de Stalin que construyeron los presos del Gulag? Sí ahora mismo estamos viajando en un tramo de la antigua red ferroviaria de Stalin por desgracia en tiempos de la Unión Soviética no llegó a terminarse en la época de Stalin se usaba la red ferroviaria principalmente con fines militares es decir para el transporte de cargamento militar pero la actual reconstrucción está ligada al desarrollo económico Stalin se planteó construir una red ferroviaria que atravesase el Ártico y nunca llegó a verla acabada y ahora está a punto de hacerse realidad por una razón muy diferente el gas a unos pocos kilómetros del final de la línea en Nadim Sergei detiene el tren para enseñarme el punto en el que la línea abandonada de Stalin se separa de la actual en dirección a Salehkar y Lavidnani este tramo seguirá siendo una vía muerta y no se terminará de construir la nueva vía se construirá siguiendo el trazado de la antigua ruta de Stalin de esta manera será posible acceder a Salehkar y Moscú a través de Nadim la bifurcación donde el futuro se cruza con el pasado de esta manera el ártico estará abierto al oeste del país y el sueño de Stalin se hará realidad sí la idea es comenzar las obras a finales de este año y continuar el tramo que conduce hasta el puente que ya está en construcción es increíble pensar que dentro de unos pocos años va a haber un montón de trenes recorriendo esta rota el viaducto mixto en construcción a las afueras de Nadim por el que podrán circular trenes y automóviles es una clara señal de la voluntad de las autoridades rusas de construir cuanto antes un enlace ferroviario transártico entre Nadim y Salehkar además de proporcionar una ruta más corta para los trenes cisterna la nueva red ferroviaria ayudará a desarrollar esta remota región antes de que se descubrieran los yacimientos de gas Nadim era una pequeña aldea hoy es una ciudad de unos 50.000 habitantes pero entre Nadim y Salehkar otra ciudad de dimensiones equivalentes a 370 kilómetros al oeste no hay línea de tren ni carreteras ni asentamientos de ningún tipo estos bloques de viviendas son el último rastro de civilización en una extensión de más de 300 kilómetros en esa dirección no hay ni una sola aldea estamos en una ciudad fronteriza fijaos en este avión que acaba de aterrizar tiene esquís incorporados y este inmenso desierto que acaba de sobrevolar es el territorio que quería surcar Stalin con su red ferroviaria para viajar por este remoto paraje siguiendo la ruta del ferrocarril ideado por Stalin la misma que seguirá el nuevo tren me reúno con un historiador local Vadim Grisenko Vadim ¿qué tal? ¿sai? ¿listo para la aventura? sí me muero de ganas ¿has conducido alguna vez por una carretera de hielo? no ¿y te apetece? venga ¿por qué no? ya puestos vivamos la aventura hasta el final ¿no? mientras no se construya una nueva línea de tren procedente de Nadim solo es posible recorrer esta remota región en invierno conduciendo sobre el suelo helado para llegar a Saleh Kar y Lavidnangi desde Nadim hay que recorrer unos 370 kilómetros a través de un desierto de hielo no es precisamente un viaje que se pueda hacer de una sentada por cuestiones de seguridad antes de ir a echar un vistazo al ferrocarril de Stalin mañana por la mañana vamos a pasar la noche con unos amigos de Vadim el que no haya asentamientos permanentes en esta remota región no quiere decir que esté inhabitada de hecho es un bastión de los Nenets una de las últimas tribus de nómadas de Europa hay decenas de miles de Nenets viviendo en pequeños campamentos temporales en su migración por estas tierras inhóspitas con sus inmensas manadas de renos es asombroso mirad eso menos mal que el campamento no quedaba muy lejos de la carretera de hielo cada grupo familiar de Nenets se instala en un lugar concreto durante unas semanas antes de retomar su ruta en busca de nuevos pastos para sus renos para darnos la bienvenida a su campamento a la manera tradicional nuestros generosos anfitriones sacrifican uno de sus preciados renos me encanta comer carne pero esta es la parte en la que prefiero no pensar no creo que esté bien matar a un ser vivo los Nenets estrangulan al reno porque consideran que es la forma más compasiva e indolora de morir está boqueando en busca de aire pero pronto habrá acabado todo nos dará de comer a todos han desarrollado un método científico para despellejar al animal preservando la piel en las mejores condiciones posibles toda su ropa está hecha de piel de reno y sus tiendas también por lo que es importante obtener piezas de buen tamaño para los Nenets las partes más deliciosas del reno son los riñones y el hígado esto es el hígado pensé que al menos lo cocinarían un poco pero al parecer ellos lo comen tal cual me está costando estoy esperando el vodka ya comeré luego sí yo también agradecería un trago de vodka ahora mismo primero esto y luego esto es mucho más llevadero con un poco de vodka y ese cucharón no me digas que os bebéis la sangre sí Dios mío ¿quién me mandaría preguntar? vale vamos allá bien salud hasta luego ya qué salada está es como beber sal pura al caer la noche bajan las temperaturas nos dirigimos a las tiendas para entrar en calor y acostarnos madre mía vaya me estáis malcriando qué calentito es esta quién lo hubiera dicho en mitad de la nada envuelto en unas pieles de reno esto es vida me siento como un rey voy a dormir bien esta noche nuestros anfitriones se levantan temprano para buscar pastos para sus renos durante el día mientras nosotros proseguimos nuestro viaje por la ruta del ferrocarril inacabado de Stalin a medida que avanzamos por nuestra carretera helada vamos avistando una serie de puentes ferroviarios en ruinas son vestigios de la línea que atravesó este remoto paisaje a principios de los años 50 ¿y por qué quiso Stalin construir una vía ferrea aquí? por aquel entonces aún no se habían descubierto los yacimientos de gas había dos motivos principalmente el primero era económico el norte tenía que desarrollarse y no era posible sin el ferrocarril y el segundo por razones de estrategia militar en 1945 comienza la era atómica y querían construir bases militares navales y aéreas en la región polar y para ello había que construir un ferrocarril me has dejado helado nunca mejor dicho en este tramo del llamado ferrocarril de la muerte de Stalin el vestigio mejor preservado de lo ocurrido aquí a finales de los años 40 y principios de los 50 durante la era del gulag comunista es el campo de trabajo número 93 es una nieve muy profunda así que propongo que cojamos la moto de nieve vamos a sacarla del remolque este era sólo uno de los cerca de 150 campos repartidos a lo largo de la vía férrea de una extensión de unos 1300 kilómetros en pleno apogeo de la construcción del ferrocarril estos campos albergaron un total de 80.000 presos ten cuidado es nieve profunda te puedes torcer un tobillo mira Sai vamos a entrar en la cocina por la ventana aquí es donde cocinaban para los presos en esos grandes contenedores mira está totalmente congelado qué cazuelas más grandes ¿a cuánta gente daban de comer aquí? calculo que habría aproximadamente unos 300 presos en este campo son muchos ¿y estaban bien alimentados? no se morían de hambre pero la comida era muy sencilla nos dirigimos nos dirigimos a los barracones donde dormían los presos de los cerca de 300 internos de este campo y los más de 80.000 que trabajaron en la región en el ferrocarril de Stalin solo un pequeño porcentaje eran criminales reincidentes más de la mitad habían sido condenados por delitos menores como robar una barra de pan un delito castigado con dos o más años de trabajos forzados aparte de ellos casi una cuarta parte de los presos eran los llamados enemigos del pueblo es decir disidentes acusados de crímenes políticos contra el régimen comunista esta cruz está puesta en homenaje a los que construyeron el ferrocarril Stalin quiso construir su red ferroviaria en un tiempo récord por lo que los presos que supuestamente no trabajaban lo bastante duro o infringían el estricto reglamento del campo terminaban en las celdas de castigo esta es la cárcel dentro de la cárcel ¿verdad? un infierno dentro de otro infierno más te valía no acabar aquí ¿no? hace un frío que pela ahora mismo estamos a 25 grados bajo cero y ni siquiera es el mínimo sé que pueden alcanzarse temperaturas de hasta 60 65 bajo cero hay una ventana abierta ahí ¿cómo hacían para no morirse de frío? en realidad había un cristal en la ventana y había una estufa o sea que les entraba aire caliente así que aunque hacía frío nunca hacía tanto como para que los presos se murieran no querían matar a los presos ya que los necesitaban para construir el ferrocarril pero finalmente la línea de tren de Stalin no vería nunca la luz tras su muerte en 1953 el nuevo gobierno soviético dejó la línea a medias ya que no le veía mucho sentido a construir un ferrocarril en un páramo prácticamente deshabitado mira estos vestigios ahí está completamente en ruinas estas vías rotas son una especie de metáfora de los sueños rotos de Stalin ¿no? cuando lo ves tan de cerca te das cuenta de lo que supuso construir el ferrocarril colocar cada clavo y no puedo dejar de pensar que hoy que se supone que hace bueno hace sol y no hay viento estamos a 24 grados bajo cero hace muchísimo frío imaginad como sería trabajar aquí en pleno invierno es terrible pensar en todo ese trabajo todo ese sufrimiento que no sirvió para nada ahora que mi viaje por el ferrocarril ártico de Stalin toca a su fin me aterra pensar que los cerca de 80.000 presos que estaban trabajando en la construcción de esta línea cuando se abandonó no era más que un pequeño porcentaje de los millones de personas que fueron recluidas en campos de trabajo por toda Siberia bajo el reinado de Stalin tras recorrer más de 300 kilómetros de desierto helado la carretera nos devuelve la civilización moderna en la ciudad de Salekar que cuenta con cerca de 40.000 habitantes es el punto más al norte en el que he estado de momento situado justo encima del círculo polar ártico estoy seguro de que lo tradicional es celebrar que cruzas la línea y si no pues me invento la tradición ya me ha subido la temperatura 5 grados ahora no estoy en el círculo ártico y ahora sí estoy calentito ahora no estoy en el círculo ártico y ahora sí estoy de broma de todas las barreras naturales que se interponen en el recorrido de la nueva línea a Moscú el mayor reto que ha tenido que superar la construcción es el río que atraviesa Salekar el ob con su más de un kilómetro y medio de ancho y que está congelado la mitad del año pero una vez se haya construido el puente sobre el ob dentro de unos pocos años el sueño de Stalin se hará por fin realidad ya que al otro lado del río hay una estación de tren en la Vindangi aquí es donde comienza de nuevo la red ferroviaria existente y se pueden coger trenes de pasajeros hasta Moscú es aquí mismo pero no pienso volver a casa aún para la última etapa de mi viaje voy a dirigirme aún más al norte adentrándome cientos de kilómetros en el círculo ártico en la línea de tren más al norte del mundo es por allí al final de la carretera de la Vindangi se encuentra la ciudad de Opskaya que es el punto de partida de una nueva línea de tren privada con destino al yacimiento de gas de Bobanenkobo esta red ferroviaria es gestionada por Gazprom que controla cerca del 90% de las reservas de gas de río de Rusia convirtiéndola en la mayor empresa gasística del mundo este es el tren pero antes de embarcarme tengo que pasar por un control de seguridad como en los aeropuertos para registrar mis maletas y cachearme máxima seguridad hola hola su pasaporte por favor todas las semanas Gazprom destina tres o cuatro trenes de pasajeros al yacimiento de gas de la península de Yamal y como todos los tripulantes del tren van allí a trabajar resulta que está prohibido llevar alcohol deje eso en la cinta y pase por el arco vodka, whisky, alcohol no está permitido no está permitido el alcohol nada la estación de tren más al norte del mundo venga ya tendré que buscarme otra cosa con que celebrarlo ya veréis cuánto lujo es normal es propiedad de una de las compañías más ricas del mundo que calentito y agradable este será mi hogar durante las próximas 26 horas desde Ovskaya el tren recorre otros 560 kilómetros en dirección al norte más allá del círculo ártico nos llevará todo un día a llegar al final del trayecto en el yacimiento de gas de Bobanenkobo buenos días mirad eso ¿seguro que estoy despierto? tengo la sensación de que estoy soñando es rarísimo no hay un solo árbol a la vista es alucinante había oído hablar de esto pero jamás había visto nada igual hielo puro hasta donde alcanza la vista y nada más kilómetro tras kilómetro hora tras hora mucho más allá del límite forestal proseguimos nuestro viaje en este paisaje surrealista y casi inmutable es agradable es agradable estar a cielo abierto y tal pero empiezas a echar de menos algo que mirar a ver si llegamos pronto a una estación y podemos ver algo un puente lo que sea no me imagino lo duro que debió ser construir aquí una vía férrea y mantener operativo un tren durante todo el año estos trenes no solo trasladan a los trabajadores sino todos los materiales de construcción el equipo las provisiones de todo porque aquí no hay un alma aunque sorprendentemente unos kilómetros más adelante el tren se cruza con seres vivos unos renos hay miles de renos atravesando el paisaje mira cuántos allí y allí todo el mundo está saliendo de su compartimento para sacar fotos voy a hacer lo mismo me preguntaba por qué sonaba la bocina era para decirles apartado vamos a tener que arrollaros pero mira qué criaturas más preciosas increíble naturalmente estos renos conviven con unos ganaderos nómadas que llevan la vida más apartada del así llamado mundo moderno que se pueda imaginar viendo este entorno tan vasto gélido inhóspito y glacial parece mentira que los nenets hayan escogido vivir aquí el tren será extremo pero esa gente es súper extrema mis compañeros de viaje en los yacimientos de gas viven en apartamentos con calefacción central aunque para ser justos ellos también tienen que ser duros de pelar para venir a trabajar aquí en pleno invierno en estas condiciones climáticas tendrías que venir aquí cuando hace 40 o 50 grados bajo cero o cuando no se puede ver nada por la niebla los rusos no le tenemos miedo a nada y menos al frío me he comprado un gorro con unas orejeras que se pueden bajar pero aquí todo el mundo me ha dicho que no que hay que dejarlas levantadas que así pareces más duro es cierto sí o sea que aunque se os congelen las orejas os negáis a reconocerlo y no os bajáis las orejeras los rusos sois gente dura y curtida ni siquiera tenéis un poco de frío con la temperatura tan extrema que hace si tienes frío haces unas flexiones hacéis ejercicio para entrar en calor todo es posible para un ruso los rusos son igual de extremos que sus trenes supongo que hay que serlo para venir a los desiertos helados del ártico siberiano qué puesta de sol más bonita es como navegar en un mar de nieve y hielo me siento muy afortunado por haber podido hacer este viaje también he tenido suerte con el tiempo la verdad me imaginaba que al llegar tan al norte no se vería nada por la niebla debemos de estar a punto de llegar porque el tren llega a su destino nada más caer la noche y pensar que no existe ningún tren que llegue tan al norte como este estoy a bordo de él no está nada mal qué ganas de llegar al caer la noche el tren se aproxima a su destino el inmenso yacimiento de gas de Boban en Cobo donde concluye mi viaje misión cumplida lo hemos conseguido el final de la línea qué frío es increíble pensar hasta qué punto el descubrimiento del gas ha transformado el ártico ruso gracias a ello la red ferroviaria de la región está en constante expansión y el sueño de Stalin de construir un ferrocarril así está a punto de hacerse realidad en mi caso mi sueño era simplemente alcanzar el punto más al norte del mundo accesible en tren y aquí estoy así que creo que ha llegado el momento de celebrarlo puede que ya no tenga mi botella de vodka pero aún me queda esto os prometo que es agua Nazda Roya salud y no he tenido ningún problema los rusos no os andáis con chiquitas yo no sé si podrían pagarme lo suficiente como para trabajar en esas condiciones siento un gran respeto por vosotros hoy la temperatura exterior es de 20 bajo cero pero es fácil de olvidar ya que dentro del tren hace una temperatura de lo más agradable el sistema de calefacción es muy eficaz pero no es precisamente de última generación ¿así es como calentáis el tren? usamos carbón para calentar los vagones míralo bien que arde hasta cuando estamos a 50 bajo cero en el tren siempre hace calor es sencillo no ocupa demasiado espacio y lo cierto es que consigue mantener caliente el tren como podéis ver es un sistema anticuado y tradicional pero que funciona nos mantiene calentitos os mantiene calentitos así es nuestra Rusia una nación muy fuerte e industrializada mientras el tren hace una breve parada en mitad de ninguna parte la afable encargada tiene que atender a otras obligaciones voy a tomar un poco de aire y así me hago una idea del frío que hace debo decir que bastante porque soy el único aquí fuera anda carámbanos si no quitas el hielo se puede atascar la maquinaria hay que quitar la nieve y el hielo para que no se peguen las ruedas esos carámbanos pueden ser un peligro el tren puede funcionar incluso a 40 bajo cero pero hay que despejar el tren de conducción porque si no se congela ¿no te congelas? hace muchísimo frío ¿tienes frío? te ayudo a entrar en calor aunque haga 50 grados bajo cero cuando dos personas se abrazan deja de hacer frío lo mejor de los abrazos es que recibes más de lo que das mientras el tren prosigue su viaje hacia los yacimientos de gas del norte nos cruzamos con un par de trenes de pasajeros y un montón de trenes cisterna cargados de gas condensado que se dirigen hacia el sur para abastecer la industria rusa y numerosas economías del resto de Europa los pasajeros también tenemos que repostar por el camino el tren efectúa varias paradas lo bastante largas como para que los viajeros como yo podamos comprar comida casera barata en los andenes fijaos ese pollo tiene una pinta deliciosa patatas salchichas hay muchísima más variedad de lo que pensaba esa empanadilla tiene muy buena pinta esculca 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 y una salchicha eso es con un montón de patatas venga ¿y eso qué es? ¿esto de aquí? sí, ¿por qué no? vale listos a cenar pero antes vamos a por vodka cuando te ponen un plato de comida caliente apetece comer cuanto antes antes de que se enfríe y cuando te sirven una botella enorme de cerveza apetece beber antes de que se recaliente no he podido encontrar vodka pero he encontrado un poco de cerveza rusa a ver qué tal está sé lo que estáis pensando se supone que estamos en un programa sobre trenes extremos y yo aquí comiendo un pollo delicioso y bebiendo cerveza rusa lo cierto es que las cosas se van a poner mucho más duras más al norte esto es la calma que precede a la tormenta y voy a disfrutarla mientras dure efectivamente como era de esperar el clima empieza a empeorar según avanzamos hacia el norte a medida que nos adentramos en la noche se desata lo que parece ser una tormenta de nieve bueno supongo que debería prepararme para ir a la cama lo mejor de este asiento es que también es una cama colgamos esto aquí se queda un poco corta pero si bebo la suficiente cerveza me dormiré de todas maneras no se pueden apagar las luces en un vagón de 50 personas debería haberme traído un antifaz y unos tapones para los oídos a primera hora de la mañana a medida que nos acercamos a los yagimientos de gas y el destino final del tren en Noviurengoy el tiempo se va despejando pero la tormenta de anoche ha dejado una profunda capa de nieve lo conseguí los yacimientos de gas sí que hace fresquito estamos en una zona muy sensible si tenemos en cuenta que cerca de las tres cuartas partes del PIB del país proceden del gas y el petróleo y que aquí se encuentran los yacimientos tiene sentido que te exijan tener uno de estos es un salvoconducto aunque no parece más que un pedazo de papel sin él te pueden arrestar si te encuentran aquí y lleva entre dos y tres meses conseguirlo para poder ver lo que hay aquí situada tan solo unos pocos kilómetros al sur del círculo polar ártico Noviurengoy es hoy una gran ciudad con una población de cerca de 100.000 habitantes pero antes de que se descubriese el gas en la región no vivía aquí nadie no había ni tan siquiera una aldea es una ciudad tan nueva que el primer tren este no llegó aquí hasta 1982 en tiempos de la Unión Soviética es precioso y encima está muy bien conservado me encantaría quedarme y seguir contemplándolo pero hace un frío que pela sé que vosotros no os dais cuenta pero ahora mismo debemos estar a 20 grados bajo cero no siento las puntas de los dedos y me duele la cara tengo que taparme más actualmente Rusia posee las mayores reservas de gas del mundo por valor de varios billones de dólares a raíz de ello el ártico ruso se ha transformado por completo todo comenzó aquí a las afueras de Noviurengoy en 1966 cuando apareció en mitad de la nada lo que terminaría siendo uno de los mayores yacimientos de gas del mundo ya voy abrigado como Dios manda y me encuentro mucho más a gusto llevo ropa térmica de pies a cabeza botas impermeables pantalones impermeables una chaqueta extra tres pares de guantes una braga de cuello un pasamontañas en el bolsillo y me he bajado las orejeras listo cuando se empezaron a investigar los recursos potenciales de esta remota región a principios de los años 60 fue aquí donde la primera prospección exploratoria dio con un océano de gas bingo no es de extrañar que lo celebraran por todo lo alto para la Unión Soviética este enorme yacimiento no tardaría en cobrar una importancia económica decisiva hoy 50 años más tarde sigue siendo clave para la Rusia contemporánea más del 90% del gas ruso proviene de esta región y aunque en su mayoría es transportado a través de una red de gasoductos la red ferroviaria también tiene una importancia vital para la economía rusa ya que permite transportar gas condensado hay numerosos puntos como este en Novi-Urengoy donde vienen a repostar los camiones tristerna ahora mismo están preparando el tren lavando los vagones cisterna al vapor antes de llenarlos de gas condensado a continuación este se transformará en combustibles como la benzina y el queroseno que es como llega a vosotros como en esta zona nieva mucho los trenes quitanieves tienen que trabajar 24 horas al día solo para despejar las vías y permitir el tránsito de los trenes que transportan el valioso gas mejor apartarse fijaos en las cuchillas de este armatoste la nevada le ha pasado factura al tren se ha roto una pieza del quitanieves por el peso de la nieve y ahora tienen que repararla parece que esta goma se está cayendo a pedazos tienen que desmontarla y reemplazarla es muy difícil hacer cualquier cosa en la nieve con el frío que hace se te entumecen las manos con estos guantes no se pueden usar bien las manos pero si te los quitas se te entumecen está desmontando la goma la mayoría de la vía puede despejarse con el tren quitanieves pero hay puntos en los que podría dañarse por lo que usan los tractores hasta cierto punto y luego hacen el resto a mano si esto ya parece un trabajo duro con buen tiempo tiene que ser durísimo hacerlo en estas condiciones tan extremas para que os hagáis una idea de lo difícil que es mantener estos trenes en circulación esta operación tiene que llevarse a cabo cada vez que nieva estoy congelado se me va a caer la nariz ¿qué quieres que te diga? soy un flojeras pero para ti esto es el pan de cada día ¿no? tú no tienes frío no tienes frío ¿verdad? cuando trabajas no pasas frío pasas frío cuando estás de pie sin hacer nada no cuando estás trabajando solo los vagos tienen frío yo no soy vago así que no tengo frío no le falta razón una vez despejadas las vías los trenes cisterna ya pueden dirigirse hacia el sur con su valioso cargamento de gas condensado en la actualidad los trenes cisterna tienen que pasar por Tobolsk para descender al sur desde Novi Urengoy y llegar a los mercados industriales de Moscú y de Europa Occidental pero una vez construido el ramal entre Nadim y Lavignangi el trayecto a Moscú y más allá será más corto rápido y barato por el momento apenas se utiliza la vía muerta entre Novi Urengoy y Nadim no hay trenes de pasajeros y solo circula un tren de mercancías al día pero es hacia donde me dirijo yo y para que pueda pararme por el camino he recibido un trato especial para la siguiente etapa de mi viaje dispongo de mi propio tren privado ¿qué os parece? hola desde Novi Urengoy voy a recorrer cerca de 240 kilómetros hasta la ciudad de Nadim donde termina la línea actual pero está previsto construir una nueva línea que partiendo de Nadim seguirá el itinerario de la red iniciada por Stalin en los años 50 y que enlazará por fin con la línea procedente de la Vidnangi de esta manera esta vía inacabada y desierta no tardará en convertirse en un concurrido enlace con el Ártico atestado de trenes cisterna cargados de gas me lo explica de la compañía ferroviaria de Yamal que está a cargo del mantenimiento de este tramo de la línea ¿este es el famoso ferrocarril de la muerte de Stalin que construyeron los presos del Gulag? sí, ahora mismo estamos viajando en un tramo de la antigua red ferroviaria de Stalin por desgracia en tiempos de la Unión Soviética no llegó a terminarse en la época de Stalin se usaba la red ferroviaria principalmente con fines militares es decir para el transporte de cargamento militar pero la actual reconstrucción está ligada al desarrollo económico Stalin se planteó construir una red ferroviaria que atravesase el Ártico y nunca llegó a verla acabada y ahora está a punto de hacerse realidad por una razón muy diferente el gas a unos pocos kilómetros del final de la línea en Nadim Sergei detiene el tren para enseñarme el punto en el que la línea abandonada de Stalin se separa de la actual en dirección a Salehkar y Lavidnangi este tramo seguirá siendo una vía muerta y no se terminará de construir la nueva vía se construirá siguiendo el trazado de la antigua ruta de Stalin de esta manera será posible acceder a Salehkar y Moscú a través de Nadim la bifurcación donde el futuro se cruza con el pasado de esta manera el Ártico estará abierto al oeste del país y el sueño de Stalin se hará realidad la idea es comenzar las obras a finales de este año y continuar el tramo que conduce hasta el puente que ya está en construcción principios de los 50 durante la era del gulag comunista es el campo de trabajo número 93 es una nieve muy profunda así que propongo que cojamos la moto de nieve vamos a sacarla del remolque este era solo uno de los cerca de 150 campos repartidos a lo largo de la vía férrea de una extensión de unos 1300 kilómetros en pleno apogeo de la construcción del ferrocarril estos campos albergaron un total de 80.000 presos ten cuidado es nieve profunda te puedes torcer un tobillo mira Sai vamos a entrar en la cocina por la ventana aquí es donde cocinaban para los presos en esos grandes contenedores mira está totalmente congelado que cazuelas más grandes ¿a cuánta gente daban de comer aquí? calculo que habría aproximadamente unos 300 presos en este campo son muchos y estaban bien alimentados no se morían de hambre pero la comida era muy sencilla nos dirigimos a los barracones donde dormían los presos de los cerca de 300 internos de este campo y los más de 80.000 que trabajaron en la región en el ferrocarril de Stalin solo un pequeño porcentaje eran criminales reincidentes más de la mitad habían sido condenados por delitos menores como robar una barra de pan un delito castigado con dos o más años de trabajos forzados aparte de ellos casi una cuarta parte de los presos eran los llamados enemigos del pueblo es decir disidentes acusados de crímenes políticos contra el régimen comunista esta cruz está puesta en homenaje a los que construyeron el ferrocarril Stalin quiso construir su red ferroviaria en un tiempo récord por lo que los presos que supuestamente no trabajaban lo bastante duro o infringían el estricto reglamento del campo terminaban en las celdas de castigo esta es la cárcel dentro de la cárcel ¿verdad? un infierno dentro de otro infierno más te valía no acabar aquí ¿no? hace un frío que pela ahora mismo estamos a 25 grados bajo cero y ni siquiera es el mínimo sé que pueden alcanzarse temperaturas de hasta 60 65 bajo cero hay una ventana abierta ahí ¿cómo hacían para no morirse de frío? en realidad había un cristal en la ventana y había una estufa o sea que les entraba aire caliente así que aunque hacía frío nunca hacía tanto como para que los presos se murieran no querían matar a los presos ya que los necesitaban para construir el ferrocarril pero finalmente la línea de tren de Stalin no vería nunca la luz tras su muerte en 1953 el nuevo gobierno soviético dejó la línea a medias ya que no le veía mucho sentido a construir un ferrocarril en un páramo prácticamente deshabitado mira estos vestigios ahí está completamente en ruinas estas vías rotas son una especie de metáfora de los sueños rotos de Stalin ¿no? cuando lo ves tan de cerca te das cuenta de lo que supuso construir el ferrocarril colocar cada clavo y no puedo dejar de pensar que hoy que se supone que hace bueno hace sol y no hay viento estamos a 24 grados bajo cero hace muchísimo frío imaginad cómo sería trabajar aquí en pleno invierno es terrible pensar en todo ese trabajo todo ese sufrimiento que no sirvió para nada ahora que mi viaje por el ferrocarril ártico de Stalin toca a su fin me aterra pensar que los cerca de 80.000 presos que estaban trabajando en la construcción de esta línea cuando se abandonó no eran más que un pequeño porcentaje de los millones de personas que fueron recluidas en campos de trabajo por toda Siberia bajo el reinado de Stalin tras recorrer más de 300 kilómetros de desierto helado la carretera nos devuelve la civilización moderna en la ciudad de Salekar que cuenta con cerca de 40.000 habitantes es el punto más al norte en el que he estado de momento situado justo encima del círculo polar ártico estoy seguro de que lo tradicional es celebrar que cruzas la línea y si no pues me invento la tradición ya me ha subido la temperatura 5 grados ahora no estoy en el círculo ártico y ahora sí estoy de broma de todas las barreras naturales que se interponen en el recorrido de la nueva línea a Moscú el mayor reto que ha tenido que superar la construcción es el río que atraviesa Salekar el OV con su más de un kilómetro y medio de ancho y que está congelado la mitad del año pero una vez se haya construido el puente sobre el OV dentro de unos pocos años el sueño de Stalin se hará por fin realidad ya que al otro lado del río hay una estación de tren en Lavindangi aquí es donde comienza de nuevo la red ferroviaria existente y se pueden coger trenes de pasajeros hasta Moscú es aquí mismo pero no pienso volver a casa aún para la última etapa de mi viaje voy a dirigirme aún más al norte adentrándome cientos de kilómetros en el círculo ártico en la línea de tren más al norte del mundo es por allí al final de la carretera de Lavindangi se encuentra la ciudad de Opskaya que es el punto de partida de una nueva línea de tren privada con destino al yacimiento de gas de Bobanenkobo esta red ferroviaria es gestionada por Gazprom que controla cerca del 90% de las reservas de gas de Rusia convirtiéndola en la mayor empresa gasística del mundo este es el tren pero antes de embarcarme tengo que pasar por un control de seguridad como en los aeropuertos para registrar mis maletas y cachearme máxima seguridad hola hola su pasaporte por favor todas las semanas Gazprom destina tres o cuatro trenes de pasajeros al yacimiento de gas de la península de Yamal y como todos los tripulantes del tren van allí a trabajar resulta que está prohibido llevar alcohol deje eso en la cinta y pase por el arco vodka, whisky, alcohol vodka no está permitido el alcohol adiós 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 es increíble pensar que dentro de unos pocos años va a haber un montón de trenes recorriendo esta rota el viaducto mixto en construcción a las afueras de Nadim por el que podrán circular trenes y automóviles es una clara señal de la voluntad de las autoridades rusas de construir cuanto antes un enlace ferroviario transártico entre Nadim y Salekart además de proporcionar una ruta más corta para los trenes cisterna la nueva red ferroviaria ayudará a desarrollar esta remota región antes de que se descubrieran los yacimientos de gas Nadim era una pequeña aldea hoy es una ciudad de unos 50.000 habitantes pero entre Nadim y Salekart otra ciudad de dimensiones equivalentes a 370 kilómetros al oeste no hay línea de tren ni carreteras ni asentamientos de ningún tipo estos bloques de viviendas son el último rastro de civilización en una extensión de más de 300 kilómetros en esa dirección no hay ni una sola aldea estamos en una ciudad fronteriza fijaos en este avión que acaba de aterrizar tiene esquís incorporados y este inmenso desierto que acaba de sobrevolar es el territorio que quería surcar Stalin con su red ferroviaria para viajar por este remoto paraje siguiendo la ruta del ferrocarril ideado por Stalin la misma que seguirá el nuevo tren me reúno con un historiador local Vadim Grisenko Vadim ¿qué tal? ¿sai? ¿listo para la aventura? sí me muero de ganas ¿has conducido alguna vez por una carretera de hielo? no ¿y te apetece? venga ¿por qué no? ya puestos vivamos la aventura hasta el final ¿no? mientras no se construya una nueva línea de tren procedente de Nadim solo es posible recorrer esta remota región en invierno conduciendo sobre el suelo helado para llegar a Salekar y la Vidnangi desde Nadim hay que recorrer unos 370 kilómetros a través de un desierto de hielo no es precisamente un viaje que se pueda hacer de una sentada por cuestiones de seguridad antes de ir a echar un vistazo al ferrocarril de Stalin mañana por la mañana vamos a pasar la noche con unos amigos de Vadim el que no haya asentamientos permanentes en esta remota región no quiere decir que esté inhabitada de hecho es un bastión de los Nenets una de las últimas tribus de nómadas de Europa hay decenas de miles de Nenets viviendo en pequeños campamentos temporales en su migración por estas tierras inhóspitas con sus inmensas manadas de renos es asombroso mirad eso menos mal que el campamento no quedaba muy lejos de la carretera de hielo cada grupo familiar de Nenets se instala en un lugar concreto durante unas semanas antes de retomar su ruta en busca de nuevos pastos para sus renos Igor Igor hola Iván ¿estás saltando los agujeros? para darnos la bienvenida a su campamento a la manera tradicional nuestros generosos anfitriones sacrifican uno de sus preciados renos me encanta comer carne pero esta es la parte en la que prefiero no pensar no creo que esté bien matar a un ser vivo los Nenets estrangulan al reno porque consideran que es la forma más compasiva e indolora de morir está boquiando en busca de aire pero pronto habrá acabado todo nos dará de comer a todos han desarrollado han desarrollado un método científico para despellejar al animal preservando la piel en las mejores condiciones posibles toda su ropa está hecha de piel de reno y sus tiendas también por lo que es importante obtener piezas de buen tamaño para los Nenets las partes más deliciosas del reno son los riñones y el hígado esto es el hígado pensé que al menos lo cocinarían un poco pero al parecer ellos lo comen tal cual me está costando estoy esperando el vodka ya comeré luego sí, yo también agradecería un trago de vodka ahora mismo primero esto y luego esto es mucho más llevadero con un poco de vodka ¿y ese cucharón? no me digas que os bebéis la sangre ¿sí? Dios mío ¿quién me mandaría preguntar? vale, vamos allá bien salud Náztaroya qué salada está es como beber sal pura al caer la noche bajan las temperaturas nos dirigimos a las tiendas para entrar en calor y acostarnos madre mía vaya me estáis malcriando qué calentito es esta ¿quién lo hubiera dicho? en mitad de la nada envuelto en unas pieles de reno esto es vida me siento como un rey voy a dormir bien esta noche nuestros anfitriones se levantan temprano para buscar pastos para sus renos durante el día mientras nosotros proseguimos nuestro viaje por la ruta del ferrocarril inacabado de Stalin a medida que avanzamos por nuestra carretera helada vamos avistando una serie de puentes ferroviarios en ruinas son vestigios de la línea que atravesó este remoto paisaje a principios de los años 50 ¿y por qué quiso Stalin construir una vía ferrea aquí? por aquel entonces aún no se habían descubierto los yacimientos de gas había dos motivos principalmente el primero era económico el norte tenía que desarrollarse y no era posible sin el ferrocarril y el segundo por razones de estrategia militar en 1945 comienza la era atómica y querían construir bases militares navales y aéreas en la región polar y para ello había que construir un ferrocarril ¿me has dejado helado? nunca mejor dicho en este tramo del llamado ferrocarril de la muerte de Stalin el vestigio mejor preservado de lo ocurrido aquí a finales de los años 40 y principios esto raya la tortura son los viajes en tren más épicos y extremos del planeta es como si me hubieran clavado un picahielos en la pared del estómago atravesan los entornos más inhóspitos del mundo ningún tren ha llegado más al norte que este superando inmensos desafíos técnicos gracias a Dios que tenéis este tren no sé qué haríais sin él estos trenes son un vínculo vital con las comunidades más remotas esta gente vive al borde de las vías del tren es su único medio de transporte son la base de la economía de algunas regiones en mi vida había visto tantos pepinos juntos y hasta cambian el curso de la historia si el país se siente unido es gracias a esta línea son los trenes más extremos el transiberiano el transiberiano es la red ferroviaria más conocida de Rusia que atraviesa Siberia de este a oeste pero no es ni de lejos la línea más extrema de Rusia me propongo viajar al corazón del círculo polar ártico en una de las vías férreas más septentrionales del mundo y lo voy a hacer en invierno con temperaturas que pueden descender fácilmente hasta los 50 grados centígrados bajo cero o menos deseadme suerte bienvenidos a trenes extremos Siberia aparte de ser el país más grande del mundo Rusia cuenta con las mayores reservas de gas del mundo principalmente en el remoto ártico siberiano se accede a los yacimientos de gas a través de una de las líneas de tren más al norte del mundo pero lamentablemente falta un ramal que conecte el este y el oeste actualmente Rusia está tomando medidas para cubrir esa laguna en uno de los entornos más inhóspitos del mundo curiosamente la nueva red cubrirá el mismo recorrido que una línea de tren abandonada construida en tiempos de la Unión Soviética antes de que se descubrieran los yacimientos de gas por los presos de los campos de trabajo de Stalin mi viaje al ártico comienza en la antigua capital de Siberia Tobolsk donde cogeré un tren que me llevará al mayor yacimiento de gas de Rusia en Noviurengoy a 1200 kilómetros al norte allí veré cómo consiguen arrancar los trenes cisterna allí está el gas esos hombres se dedican a extraerlo los trenes de pasajeros normales no van más allá de Noviurengoy proseguiré mi viaje hasta Nadim a 240 kilómetros al oeste a bordo de una línea de trenes de mercancías es decir que viajaré mi propio tren privado Stalin se planteó construir una red ferroviaria que atravesase el ártico y nunca llegó a verla acabada ahora se hará realidad por una razón completamente diferente el gas en la actualidad la única forma de salvar los 400 kilómetros que separan el final de línea en Nadim de la ciudad de Labitnangi es recorriendo en todo terreno una peligrosa carretera de hielo que sólo está abierta en invierno de camino visitaré una zona remota cuyos únicos habitantes son unos nómadas que crían renos y se los comen crudos es más llevadero con un poco de vodka en Opskaya cerca de Labitnangi me embarcaré en la última etapa de mi viaje hasta el yacimiento de gas de Boban en Cobo a 560 kilómetros al norte por encima del círculo polar ártico es el lugar más al norte del mundo al que se puede acceder en tren para que los yacimientos de gas puedan abastecer el país esta línea tiene que poder funcionar durante todo el año este es sin lugar a dudas el más extremo de todos los trenes extremos los trenes de hielo de Siberia mi viaje al ártico ruso comienza a más de 1600 kilómetros al sur en la antigua capital histórica de Siberia Tobolsk en el siglo XVIII esta era la sede del gobierno de la inmensa región de Siberia con una increíble extensión de 8000 kilómetros al este y más de 1600 kilómetros al norte en dirección al ártico justo enfrente del Kremlin de Tobolsk y de la hermosa catedral de Santa Sofía encontramos un vestigio mucho más siniestro del pasado la cárcel de Tobolsk bajo el reinado de los zares cientos de disidentes políticos eran exiliados a Siberia todos los años muchos de ellos eran encarcelados aquí tras la revolución comunista el exilio de presos políticos y otros criminales a Siberia continuó a lo largo del siglo XX millones de individuos fueron condenados a trabajos forzados o fueron a parar al gulag desde cárceles como esta los presos del gulag eran enviados por toda Siberia y a menudo obligados a trabajar en las minas pero también en grandes proyectos de infraestructuras como la construcción del llamado ferrocarril de la muerte de Stalin en el Ártico sin embargo la línea que voy a tomar para ir al Ártico desde Tobolsk es más moderna se terminó de construir a principios de los años 80 tras descubrir cantidades ingentes de gas y petróleo en el extremo norte del país vale mi tren llega a la 1.38 lo cual es un tanto lioso porque los horarios pone que llega a las 11.38 por lo visto en Rusia todos los trenes rigen por el horario de Moscú estén donde estén es un dato importante en un país que cubre 9 usos horarios si quieres evitar perder el tren o morir congelado mientras lo esperas bueno aquí llega este es el tren que me va a llevar a las nieves del Ártico ¿estaré preparado? no sé la verdad es que no lo sé ya veremos mi tren llega desde Moscú a más de 2.500 kilómetros de distancia y ha tardado un día y medio en llegar hasta aquí en comparación las cerca de 24 horas que me llevará mi viaje al norte parecen pan comido vamos allá tercera clase a 140 madre mía menudo olor es como si se hubiera muerto alguien aquí no lo descarto aquí es 40 vale empezamos bien hemos llegado a tiempo para coger nuestro primer tren desde Tobolsk me dirijo hacia los confines del Círculo Ártico a 1200 a 1200 kilómetros al norte donde se encuentra la última parada de la línea de pasajeros en Novi-Uringoy casi todos los pasajeros del tren van a trabajar a los yacimientos de gas vienen de todos los rincones de Rusia atraídos por los altos salarios que pagan por trabajar en las condiciones más inhóspitas sobre la tierra ¿qué temperatura suele hacer por aquí? puede llegar a hacer 50 grados bajo cero pero lo normal es que haga este frío puede hacer más frío incluso pero yo ya he trabajado a 50 grados bajo cero esto raya la tortura son los viajes en tren más épicos y extremos del planeta es como si me hubieran clavado un picayelos en la pared del estómago atraviesan los entornos más inhóspitos del mundo ningún tren ha llegado más al norte que este superando inmensos desafíos técnicos gracias a Dios que tenéis este tren no sé qué haríais sin él estos trenes son un vínculo vital con las comunidades más remotas esta gente vive al borde de las vías del tren es su único medio de transporte son la base de la economía de algunas regiones en mi vida había visto tantos pepinos juntos y hasta cambian el curso de la historia si el país se siente unido es gracias a esta línea son los trenes más extremos del mundo trenes extremos el transiberiano es la red ferroviaria más conocida de Rusia que atraviesa Siberia de este a oeste pero no es ni de lejos la línea más extrema de Rusia me propongo viajar al corazón del círculo polar ártico en una de las vías férreas más septentrionales del mundo y lo voy a hacer en invierno con temperaturas que pueden descender fácilmente hasta los 50 grados centígrados bajo cero o menos deseadme suerte bienvenidos a trenes extremos Siberia aparte de ser el país más grande del mundo Rusia cuenta con las mayores reservas de gas del mundo principalmente en el remoto ártico siberiano se accede a los yacimientos de gas a través de una de las líneas de tren más al norte del mundo pero lamentablemente falta un ramal que conecte el este y el oeste actualmente Rusia está tomando medidas para cubrir esa laguna en uno de los entornos más inhóspitos del mundo curiosamente la nueva red cubrirá el mismo recorrido que una línea de tren abandonada construida en tiempos de la Unión Soviética antes de que se descubrieran los yacimientos de gas por los presos de los campos de trabajo de Stalin mi viaje al ártico comienza en la antigua capital de Siberia Tobolsk donde cogeré un tren que me llevará al mayor yacimiento de gas de Rusia en Noviurengoy a 1200 kilómetros al norte allí veré cómo consiguen arrancar los trenes cisterna allí está el gas esos hombres se dedican a extraerlo los trenes de pasajeros normales no van más allá de Noviurengoy proseguiré mi viaje hasta Nadine a 200 de trenes de pasajeros y un montón de trenes cisterna cargados de gas condensado que se dirigen hacia el sur para abastecer la industria rusa y numerosas economías del resto de Europa los pasajeros también tenemos que repostar por el camino el tren efectúa varias paradas lo bastante largas como para que los viajeros como yo podamos comprar comida casera barata en los andenes fijaos ese pollo tiene una pinta deliciosa patatas salchichas hay muchísima más variedad de lo que pensaba esa empanadilla tiene muy buena pinta esculca esculcra esculca y una salchicha eso es con un montón de patatas venga y eso que es esto de aquí si por qué no vale listos a cenar pero antes vamos a por vodka cuando te ponen delante un plato de comida caliente apetece comer cuanto antes antes de que se enfríe y cuando te sirven una botella enorme de cerveza apetece beber antes de que se recaliente no he podido encontrar vodka pero he encontrado un poco de cerveza rusa a ver qué tal está sé lo que estáis pensando se supone que estamos en un programa sobre trenes extremos y yo aquí comiendo un pollo delicioso y bebiendo cerveza rusa lo cierto es que las cosas se van a poner mucho más duras más al norte esto es la calma que precede a la tormenta y voy a disfrutarla mientras dure efectivamente como era de esperar el clima empieza a empeorar según avanzamos hacia el norte a medida que nos adentramos en la noche se desata lo que parece ser una tormenta de nieve bueno supongo que debería prepararme para ir a la cama lo mejor de este asiento es que también es una cama colgamos esto aquí desde cárceles como esta los presos del gulag eran enviados por toda Siberia y a menudo obligados a trabajar en las minas pero también en grandes proyectos de infraestructuras como la construcción del llamado ferrocarril de la muerte de Stalin en el Ártico sin embargo la línea que voy a tomar para ir al Ártico desde Tobolsk es más moderna se terminó de construir a principios de los años 80 tras descubrir cantidades ingentes de gas y petróleo en el extremo norte del país vale mi tren llega a la 1.38 lo cual es un tanto lioso porque los horarios pone que llega a las 11.38 por lo visto en Rusia todos los trenes se rigen por el horario de Moscú estén donde estén es un dato importante en un país que cubre 9 usos horarios si quieres evitar perder el tren o morir congelado mientras lo esperas bueno aquí llega este es el tren que me va a llevar a las nieves del Ártico ¿estaré preparado? no sé la verdad es que no lo sé ya veremos mi tren llega desde Moscú a más de 2.500 kilómetros de distancia y ha tardado un día y medio en llegar hasta aquí en comparación las cerca de 24 horas que me llevará mi viaje al norte parecen pan comido vamos allá tercera clase a 140 madre mía menudo olor es como si se hubiera muerto alguien aquí no lo descarto aquí es 40 vale empezamos bien hemos llegado a tiempo para coger nuestro primer tren desde Tobolsk me dirijo hacia los confines del Círculo Ártico a 1.200 kilómetros al norte donde se encuentra la última parada de la línea de pasajeros en Novi-Uringoy casi todos los pasajeros del tren van a trabajar a los yacimientos de gas vienen de todos los rincones de Rusia atraídos por los altos salarios que pagan por trabajar en las condiciones más inhóspitas sobre la tierra ¿qué temperatura suele hacer por aquí? 240 kilómetros al oeste a bordo de una línea de trenes de mercancías es decir que viajaré en mi propio tren privado Stalin se planteó construir una red ferroviaria que atravesase el Ártico y nunca llegó a verla acabada ahora se hará realidad por una razón completamente diferente el gas en la actualidad la única forma de salvar los 400 kilómetros que separan el final de línea en Nadim de la ciudad de Labidnangi es recorriendo en todo terreno una peligrosa carretera de hielo que solo está abierta en invierno de camino visitaré una zona remota cuyos únicos habitantes son unos nómadas que crían renos y se los comen crudos es más llevadero con un poco de vodka en Opskaya cerca de Labidnangi me embarcaré en la última etapa de mi viaje hasta el yacimiento de gas de Boban en Cobo a 560 kilómetros al norte por encima del círculo polar ártico es el lugar más al norte del mundo al que se puede acceder en tren para que los yacimientos de gas puedan abastecer el país esta línea tiene que poder funcionar durante todo el año este es sin lugar a dudas el más extremo de todos los trenes extremos los trenes de hielo de Siberia mi viaje al ártico ruso comienza a más de 1600 kilómetros al sur en la antigua capital histórica de Siberia Tobolsk en el siglo XVIII esta era la sede del gobierno de la inmensa región de Siberia con una increíble extensión de 8000 kilómetros al este y más de 1600 kilómetros al norte en dirección al ártico justo enfrente del Kremlin de Tobolsk y de la hermosa catedral de Santa Sofía encontramos un vestigio mucho más siniestro del pasado la cárcel de Tobolsk bajo el reinado de los zares cientos de disidentes políticos eran exiliados a Siberia todos los años muchos de ellos eran encarcelados aquí tras la revolución comunista el exilio de presos políticos y otros criminales a Siberia continuó a lo largo del siglo XX millones de individuos fueron condenados a trabajos forzados o fueron a parar al gulag puede llegar a hacer 50 grados bajo cero pero lo normal es que haga este frío puede hacer más frío incluso pero yo ya he trabajado a 50 grados bajo cero y no he tenido ningún problema los rusos no os andáis con chiquitas yo no sé si podrían pagarme lo suficiente como para trabajar en esas condiciones siento un gran respeto por vosotros hoy la temperatura exterior es de 20 bajo cero pero es fácil de olvidar ya que dentro del tren hace una temperatura de lo más agradable el sistema de calefacción es muy eficaz pero no es precisamente de última generación así es como calentáis el tren usamos carbón para calentar los vagones míralo bien que arde hasta cuando estamos a 50 bajo cero en el tren siempre hace calor es sencillo no ocupa demasiado espacio y lo cierto es que consigue mantener caliente el tren como podéis ver es un sistema anticuado y tradicional pero que funciona nos mantiene calentitos os mantiene calentitos así es nuestra Rusia una nación muy fuerte e industrializada mientras el tren hace una breve parada en mitad de ninguna parte la afable encargada tiene que atender a otras obligaciones voy a tomar un poco de aire y así me hago una idea del frío que hace debo decir que bastante porque soy el único aquí fuera anda, carámbanos si no quitas el hielo se puede atascar la maquinaria hay que quitar la nieve y el hielo para que no se peguen las ruedas esos carámbanos pueden ser un peligro el tren puede funcionar incluso a 40 bajo cero pero hay que despejar el tren de conducción porque si no se congela ¿no te congelas? hace muchísimo frío ¿tienes frío? te ayudo a entrar en calor aunque haga 50 grados bajo cero cuando dos personas se abrazan deja de hacer frío lo mejor de los abrazos es que recibes más de lo que das mientras el tren prosigue su viaje hacia los yacimientos de gas del norte nos cruzamos con un par de